El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Venezuela atentan contra el vehículo de Capriles. La tensión no deja de subir en Venezuela. El vehículo en el que se trasladaba el líder opositor venezolano Enrique Capriles en la ciudad centro-costera de Maracay fue atacado por un grupo de desconocidos que trataron de incendiar la unidad, según denunció el mismo dirigente. Fue rescatado, de hecho, por unos motociclistas y no ofreció mayor detalle. Este ataque se suma al padecido el sábado pasado por su coordinador de giras que fue extraído violentamente de un hotel y retenido 15 horas para ser interrogado por la contrainteligencia militar venezolana. Ni más ni menos. ¿A qué yo le llaman democracia? En fin, mientras tanto en Alemania hay humo blanco. Merkel pacta gobierno de coalición. La canciller alemana Angela Merkel llegó a un acuerdo con la dirección del Partido Socialdemócrata SPD para gobernar juntos dos meses después de su triunfo sin mayoría absoluta en las legislativas, según indicaron fuertes cercanas a las negociaciones. Solo falta que sea ratificado por los órganos colectivos de ambos partidos y se consolidará el primer gobierno de gran coalición desde 1995. Mientras tanto, en Letonia, tragedia y renuncia. Un total de 54 personas, entre ellas tres bomberos, fallecieron y varias decenas más resultaron heridas después de que una parte del techo del supermercado Máxima del barrio de Solitud en la capital de Letonia se viniera abajo. La tragedia ha provocado ya, este día, la renuncia del primer ministro letón Vladis Doromovskis, quien ha presentado este miércoles su dimisión para asumir la responsabilidad política. ¿Más una Escocia independiente? Se lo pregunto porque el gobierno del primer ministro Alex Salmond ha anunciado ya una hoja de ruta hacia la independencia escocesa que culminará en un referéndum que ya tiene fecha, 18 de septiembre del 2014. Una Escocia independiente conservaría la libre esterlina como moneda, permanecería en la Unión Europea e ingresaría a la OTAN según dijo el gobierno escocés. Londres ha reaccionado en voz del premier David Cameron argumentando la inviabilidad del estado separado. La Unión Europea advierte que tendrá que solicitar la adhesión. ¿Cómo la es? ¿Tendremos una Escocia independiente? Y atención, expulsan a Silvio Berlusconi del Parlamento Italiano. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue expulsado del Parlamento en una votación abierta en el Senado Italiano tras haber sido condenado judicialmente por fraude fiscal hace tres meses. Con la expulsión, Il Cabelliere pierde su fuero, por lo que podría enfrentar nuevos juicios por acusaciones de soborno y prostitución de menores y tiene prohibido participar en cualquier elección pública por los siguientes seis años. Y en otras cosas, en México recibe Peña Nieto al presidente israelí. El presidente israelí, Shimon Pérez, fue recibido en Los Pinos por el presidente de México, Enrique Peña. El mandatario agradeció la hospitalidad y los esfuerzos de México para alcanzar la paz en Oriente Medio. Mientras que Israel podría ser un aliado fundamental en la lucha contra el narcotráfico ya que es el país más avanzado en combatir el terrorismo. Manténganse informados a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blue Report. El mundo desde México.